Y a todos los señores de la Parada Digital, les quiero comentar que estamos en la Avenida de las Industrias y Avenida Homero, donde se registra el choque de un motociclista. Una pareja de motociclista, el hombre y la mujer viajaban a una motocicleta tipo shopper por la Avenida de las Industrias, en sentido sur-norte, y a la altura de la Avenida Homero, el conductor de un vehículo Nissan, Nissan Altima, de color verde, les cierra el paso y terminan lesionados de consideración. Al lugar acuden elementos de la policía vial, quienes abanderan el accidente, efectuando el reporte correspondiente, así mismo, algunos se encargan de las indagatorias correspondientes. Les voy a mencionar que para médicos de la Cruz Roja Mexicana se encargan de efectuar las atenciones médicas para posteriormente ver si requiere el traslado a un hospital. La pareja lesionada, acabo de señalar, que el vehículo Altima, de color verde, le cerró el paso a la pareja de motociclistas, los cuales, bueno, cayeron de la unidad motorizada y posteriormente quedaron con lesiones. Quiero señalar también que el hecho generó expectación, asombro y caos vehicular ante este incidente aquí en la avenida de las industrias y cayó mero en el norte de la ciudad. Afortunadamente, los motociclistas se encuentran estables, conscientes, sin embargo, pues bueno, serán traslados a un hospital de la ciudad. Que se me pendiente de la pareja y tal, con nuestras transmisiones para que todo el mundo esté muy bien enterado. Muy buenos días y seguimos al pendiente.